¿Qué es el proyecto de los residuos domiciliarios? Es un pre-compost, un estabilizado orgánico, que en el caso de San Juan es muy útil porque es un mejorador de suelo muy importante. Esto es, primero centralizar los residuos en un sitio, como ha hecho San Juan muy bien, después enterrarlo de una manera cuidadosa, como también ya tiene resuelto San Juan, y en el momento que deciden minimizar el enterramiento y empezar a tratar, para no tener un pasivo ambiental ahí adecuadamente enterrado, sino empezar a tratarlo, vienen los procesos, aproximadamente el 50% de los residuos que se generan en cualquier lugar son orgánicos, entonces no tratarlos orgánicos es como una picardía, y de nuevo, cuando a uno le puede obtener electricidad a partir de esto, y obtener un estabilizado que sirve para mejorar el suelo, mejor. Somos una empresa cordobesa que trabaja hace más de 40 años con máquinas viales, y en los últimos 10 años hemos incorporado la parte ambiental, con un fuerte compromiso en tratar de innovar equipos que generen en los municipios, sobre todo, un avance ecológico. Chipeadores de ramas, camiones compactadores de basura, camiones más chicos para municipios que no tengan que utilizar equipos tan grandes, para ahorrar en combustible, residuos neumáticos, intentando financiar y colaborar con los municipios para que ellos puedan acceder a estos avances tecnológicos, y ayudar al medio ambiente. ¿Cuál es la expectativa participando acá en este encuentro con tantas convocatorias? Y que nos conozcan, que sepan que Cordial, además de vender máquinas viales, también está haciendo un avance en lo que es el ambiente, estamos colaborando con generar y fomentar que los municipios tengan plantas de reciclaje de residuos, y colaborar con lo que es vial y ambiental en conjunto. Fundamentalmente en el área de orgánicos, en el reciclado, en el aislamiento de productos interesantes que tenemos en la basura y que mal utilizamos. ¿Cuál es la propuesta de presentación acá en este encuentro? Bueno, nos vamos a instalar en el PITAR, trabajando en orgánicos, extracción de antioxidantes, briquetas, bueno, es bastante lo que, bastantes temas, medio largo para comentarlos todos, pero vamos a, lo importante es que ya instalamos la empresa en San Juan, nos han tratado muy bien y bueno, hay muchas cosas por hacer. ¡Gracias!